¿Qué tal amigos? Bienvenidos al gran final de Las Villamizar. Pues para este avance vemos que el coronel Montenegro está buscando a Las Villamizar como sea, mientras Isabela estará escondida en proceso de parto. Según dice, el coronel ya tiene una pista de dónde podría estar Las Villamizar y obviamente querrían acabar con ellas, así como lo hicieron con Carolina. También veremos que Federico empezará a buscar a Julián para que pueda defender. Obviamente a Isabela y esté al lado de ella cuando tenga a su hijo. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.